Bien, otro de los super productos que tiene la empresa EVA FLE es el geoplano. En este material tenemos la suerte de tener un geoplano cuadriculado por una de las caras y uno circular por la otra. Aquí tenemos un paquetito ya abierto, lo tomamos y vemos como decíamos que por esta trama tenemos el geoplano cuadriculado que nos sirve para construir distintos tipos de figuras. Quien inventa el geoplano es el profesor Kalef Cateño que ayudó a la piscinera a difundir las regletas. Esto es un invento genial para trabajar ideas de geometría no solo exclusiva sino también se puede trabajar fracción, decimal y porcentaje. Aquí tenemos un triángulo y ahora voy a hacer otro triángulo con un vertice en común. Por la parte trasera tenemos el geoplano circular. Bueno, primero vamos a atrasar, perfecto y ahora podemos apreciar una semicircunferencia inscrita en un cuadrado. En definitiva, no entendemos que se pueda trabajar geometría sin este material tan versátil, tan potente y que provoca en la mente de los alumnos desarrollar la capacidad geométrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!